buenas a todos soy de los rateros bienvenidos a mi canal estamos en oxygen nothing cloud vamos a continuar en la colonia cero es el capítulo 5 estoy aquí seguro que es el 5 pero bueno vamos a continuar estamos haciendo el depósito de agua y hay que poner a investigar hay que ir investigando todo lo que podamos y de momento no esto que hace esto evitará que no se tema de aire filtración separar aguas vamos a hacer este esto de aquí decoración no va aquí crecimiento crecimiento a ver en realidad esto no lo había tocado esto lo había quitado puesto tal que así esto fuera que me pasa que me pasa esto fuera también vamos a quitar primero esta parte de aquí arriba que quiten que quiten esto de aquí venga a ver si construyen aquí no había empezado a construir aquí un generador yo juraría que sí yo creo que al salir no se han guardado cosas porque yo aquí había puesto quería poner una dos tres baterías y dos generadores claro yo esto lo había construido ya yo juraría que sí que había puesto esto así vale venga vale y esto de aquí se puede ¿qué es esto? se puede se echar ¿no? a ver eso requiere agua venga construye esto eh muy bien muy bien venga venga construy construy esto se ha investigado ordenadores decoraciones para mover el gas claro pues listo en principio tenemos a cinco cinco colonos hay una que está estresada filtrador líquido y filtrador de gas vale podemos empezar a hacer ventilaciones vamos hostia tenemos poca comida ¿no? vamos a tener que hacer hacer diez otra vez estamos sin comida ¿qué tenemos aquí? resumen de la colonia me han dado total de oxígeno producido de calorías aquí hay un montón pero hay un montón de estadísticas habilidades del duplicante ¿quién ha subido el nivel? agricultor venga listo y que nos llega paquete de cuidados semilla de es que hace agresivo no puede realizar investigación fuerza este solo es creativo vamos a coger los suministros de momento vamos a ir con esto a ver si terminan aquí no se puede respirar pero bueno vale estas baterías están bien vale este está haciendo la comida perfecto hay que desinfectarlo desinfectando ¿no? huevo crudo para hacer compost pero no tengo máquina de compost ¿no? y esto se puede cosechar ya vale 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 es que no contaminado tengo claro que es lo que necesito para para esto claro has quitado esto esto de aquí lo he hecho mal pues es lo que vale vale a ver aquí tienes ventilación libera gas desde los conductos conducto de gas vale claro claro con todo esto se puede hacer un sitio donde se genere el oxígeno y se distribuya ¿no? bomba de gas esto cogería de aquí el gas lo movería vale 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 dentro de líquido vale 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 son los listos que son mis bichos capaz que se mueren vale a la instalación le faltan recursos está bueno pero esto es cosa suya comida tenemos para otro día voy bien soy bien voy a construir ahí Esta colonia está está regular Vamos a investigar otra cosa gestión de presión puertas herméticas tenemos que aprender de los errores de esta primera colonia primero ¿qué es esta construcción? ¿qué es esta cosa mal hecha? las habitaciones tienen que ser un poco altas porque tienen que tener espacio para las cosas y para poner distribuidores de gas hay que cambiar los suelos por por rejillas de de las de gas usamos las puertas ánticas claro venga investiguen ¿cómo va esto? venga excaváis esto de aquí y si aquí estamos se va a acabar ya el día ¿no? la de mañana habrá que hacer cinco barritas más toda el agua esta tenemos esto de aquí que tiene ya podemos construir más cosas estación de trabajo iluminación tenemos ya claro esto aquí hay que poner rejillas por todo quiero que me compréis estas rejillas de ventilación ahora tenemos un problema que no tenemos agua claro álvula controla el volumen de líquido que pueden pasar por las tuberías tubería de líquido a ver ¿cómo subimos? pausa hay que bajar esto hay que subir el agua vale sé que tenemos también las puertas buenas vale puertas buenas esto que era bloquea el flujo de líquido sin obstruir el gas vale necesitamos demoler vamos a demoler cosas esta puerta se baja esto habrá que hacer algo porque claro aquí tiene que llegar agua así que aquí vamos a poner que de este ¿no? así y así ponemos agua desagüe es agua aquí tirará el agua aquí y ahora ponemos la tubería y hasta aquí caben todo esto todo esto tubería hasta aquí ¿qué más tenemos? bomba de líquido esperá acabamos esto de aquí rápidamente prioridad 9 prioridad 9 venga venga máxima prioridad todos ahí todos ahí vamos 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 muy bien muy bien si si se ha encerrado nadie ¿eh? oxígeno contaminado vale tenemos que mirar cómo deshacernos como se filtra el oxígeno no tengo ni idea de filtrar el oxígeno no tengo ni idea de filtrar el oxígeno bombos reduce la tierra contaminada alguien está vomitando de lesiones vale aquí la sala médica ya la sala médica la necesitamos salud salud tres mesas de masajes prioridad 9 eh me ha muerto no empieces a fallar por favor pausa prioridad venga vale y ahora lo del agua en pompa de líquido yo creo que tengo que ponerla ahí ¿no? a ver aquí no le está llegando el agua muy bien de la vez cerro eso bien acabaré esto vale bien para que te caes se entrenan se entrenan a ser cafres eh no os preocupéis que se entrenan pero lo tenemos ya y ahora esto necesitará electricidad ¿verdad? a ver si acaban de construir esto vale vale esto sin salida de líquido vale eh a ver cámara de líquido capa de líquido tengo aquí saca un bicho saco una mosquita vale eh tubería ya aquí prioridad 9 ahora hay que llevarle electricidad ahora hay que llevarle electricidad pasar por aquí 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 y la he conectado a este sistema prioridad 9 vamos allá a ver si funciona eh tenemos interruptores para esto claro igual tiene electricidad que metemos interruptor aquí para poder apagar la bomba de agua tenemos un montón de oxígeno contaminado que tenemos que deshacernos de él a ver acción vale almacena gases almacenador de gases oxígeno contaminado vale quita el oxígeno contaminado esto vale pero hay que hacer el superordenador vale así que ha sido avanzado hay que hacer vale 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 venga lo llevamos esto a ver bien darle electricistas tenemos el interruptor on vamos allá vamos allá haciendo cable 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 vale y aquí no llegan siempre igual siempre igual a ver vamos a meter aquí mantenimiento no que tenemos aire la válvula del gas la válvula del líquido se va a acabar ya ya casi estamos hay que meter aquí los cacharros del aire contaminado a dormir todos que tenemos que guay semilla estoy pillando un montón de semillas que no estoy cultivando nada pero bueno el día que quiera podré cultivar lo que quiera vale a esto le falta energía también ¿quién es el que está súper estresado? epa 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 ¿cómo miro el estrés? se ha acabado la investigación vale otra investigación el motor eléctrico este rust saneamiento vale y ahora alimentaciones el súper ordenador hay que montarlo por aquí un súper ordenador darles cables vale y falta un poquito aquí al principio ah no porque era espérame esto claro yo lo que necesitaba es esto los gases falta esta acción pero tú estás investigando esto estaría bien que lo hiciera a ver prioridad 9-9-8 están quitándoles cosas bien que estamos teniendo un problema con el agua a ver 140 hable hable ah no ahora sí vale ahora sí por qué por qué las baterías porque las baterías están a los 80 y esto por irán se ha ido ha ido todo ha vuelto perfecto vale desastre desastre absoluto esto por qué no se acabó el día pues lo vamos a dejar por aquí claro creo que tengo ideas para las próximas colonias que sea como hacer edificios edificios hacer el centro de investigación súper rápido y hacer como edificios así esto habitaciones después hacer una zona que genere electricidad todo aislado vale pues lo vamos a dejar por aquí así que voy a guardar y quiero que se guarde porque creo que la última vez no se guardó bien así que ahora sí sin más dilación gracias por ver este vídeo suscribiros si queréis compartirlo nos vemos en el siguiente vídeo chao